¿Me vas a decir con qué Influencer quedó hoy en Arta por la noche? ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra que Arta ha quedado con Influencer! Bueno, a ver, tú quedaste con tu ex, pues Arta queda con una Influencer. La chica, con lo que ha quedado Arta es André. ¿Por qué has quedado con Andréita? ¿Qué dices de Andréita? ¿Qué estás diciendo? Nuestro objetivo es ir a por Arta y sacarle toda la información y investigar con quién ha quedado. ¡Chavales, a por Arta! La verdad es que hoy ha explotado todo. Como ya sabéis, ayer me enteré que Natalia y su ex novio se besaron a escondidas Y por eso yo fui a una cita con una influencer muy famosa de Barcelona Natalia me siguió porque quería saber quién era esa influencer Tengo que saber con quién ha quedado harta, quién es esa influencer, quién es Y lo voy a averiguar, y hasta que no lo averigüe, no voy a parar Solo me falta... ¿A quién se lo puedo preguntar? A Unai Unai es su hermano y se lo cuenta absolutamente todo Y además, Unai es un mujeriego, así que seguro que lo sabe Así que, ¡vamos! Esto era perfecto Todo iba según mi plan ¡Uray! Me vas a contar toda la verdad ¡Uray, Natalia! ¿Qué haces aquí? ¡Qué haces de toda la verdad! ¿Me vais a decir con qué influencer quedó harta por la noche? ¡Uray! ¡Uray! ¡Qué harta quedó con influencers! ¡Uray! ¡Qué grande harta! ¡Dios! ¡Qué fringado! ¡Qué fringado! ¡Qué grande que son los chavales! ¡Están vacilando, Natalia! ¡Qué flipas! ¡Nathalia está celos! ¡A Natalia está celos! ¡A Natalia está celos! ¿O sea, parece normal que harta haya quedado con otra influx? ¡Claro! ¡Qué fringado! ¡Aquí está la cara de guapito que tiene harta, hombre! ¡Queda con la que quiere, niño! Es que seguro que harta ha salido con alguien mejor que tú porque tiene más seguidores ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Se están pasando! ¡Se están pasando! ¡Se están pasando! ¡Se están pasando! ¡Pero me encanta! ¡Que le fastidien a Natalia, hombre! ¡Que le fastidien! ¡Que se besa con su exnovio! Pues podrá tener más seguidores Pero esto de aquí, que hay aquí dentro No se gana tan fácil ¡Vale! ¡Palurdos! ¡Seguro que harta ha salido con una rubia! ¡Ya ve, chaval! ¡Mucho mejor que tú! ¡Pedazo de cerdo! ¡Soy los dos! ¡Una y, Sergi! ¡Son la dupla perfecta! ¡Son mis chavales! ¡En los que puedo 100% confiar! ¡Pobre Natalia, chaval! ¡Pobre Natalia! ¡Por Dios! ¡Yo no quiero escuchar eso! ¡Y, por Dios! ¡Qué cerdo! ¡Mua, qué brinca! ¡Ya ve, tú, tú! ¡Con qué papás habrá ido harta, niño! ¡Madre mía! ¡Qué grande! ¡Dios mío! ¡Es un gran delante! ¡Y, que con qué hipótesis será! ¡Seguro que tiene un montón de millones de seguidores y un montón de cosas! ¡Yo quiero saberlo ya! ¡Hay que ser tonta para pensar que mis chavales me van a vender! Como veis, Natalia era patética y todos se estaban riendo de ella Pero ella no iba a parar ¡Chicas! ¡Necesito urgentemente vuestra ayuda! Yo no soy una chica, ¿eh, Natalia? ¡Buena! ¡Venga! ¿Qué fue? Lo siento, lo siento, me caes muy bien Eres muy mono, muy cookie, mucho dinero ¡Chicas! ¡Venga, Natalia, cuento el chisme! ¡Cuéntale, mejor amiga! ¡Vamos, chistes! Bueno, para empezar, esto como es, vamos todas de rosa ¡Súper, pa! Lo siento por aquí, lo siento por aquí Lo siento por aquí, lo siento por aquí Lo siento por aquí Estamos todas con el Canada de la Rondeville, bebé Vale, os vengo a explicar mi crisis amorosa ¡Tamares! ¡Ha llegado vuestro mano! ¡Eh, eh, 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 eh! A ver, ¿qué influencia esta ha sido? Vale, os voy a dar una pista Tiene muchísimos seguidores Más de 4 millones ¡Hala! ¿Qué puede ser? Es rubia Silvana Rebollo No es Silvana Rebollo, pues sí Epi, you, me hubiera traído a la hermana He descubierto que Arta ha quedado con una influencer Bueno, a ver, tú quedaste con tu ex Pues Arta queda con una influencia Seguro que tiene más seguidores que tú Pero es que normal A ver Ella es una extraña Bueno, a ver, Arta también se ha ido con una chica Encima, seguro que tiene más seguidores que tú Y mucho más guapa ¡Eso! Seguro que es mucho más guapa ¡Eh, nos pasamos con la Natalia, eh! No, nos pasamos Es la verdad Ella se quejó Claro, ella ha sido injusta con Arta Pues ahora Arta contigo igual Mira, chavales Os lo voy a decir Poner la oreja ¡Cuidado! ¡Eh, chavales! ¡Eh, o no, chavales! ¡Eh, o no! O sea, pero como el pu**o ¡Vamos, eh, o no! ¡Eh, o no, chavales! Lo siento, Natalia Pero es la verdad Vosotros no sabéis, ¿no? ¿Quién es esa Influ? Eh, no Y si lo estuviera tampoco te lo diría, eh ¿Seguro? Seguro 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 Y seguro que no sabéis quién es esa chica ¡Seguro! Bueno, que se fastidie Pues sí, la verdad Es que si ha hecho daño a Arta Pues es lo que toca, ¿no, chicas? A ver, tampoco os paséis Que mirad cómo se ha ido Bueno, pero es que da igual Ella le ha hecho unas cosas muy malas a Arta Pues ahora que se fastidie ella Y si queréis que os diga el nombre de la Influencer Quiero en este vídeo Perdón, que me está llamando Me está llamando Me está llamando ¿Me llaman? ¿Me llaman? ¿Me llaman? ¿Cuándo? Bueno, no puede ser No puede ser ¡Cincuenta mil likes! ¡Y todo el mundo ha suscrito! ¡Ah! 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 ¡Ya se enseña, chavales! Así que ya podéis darle aquí Estorroso, apretarle A apoyarle a tope Para que os diga exactamente Quién puede ser Y bueno, estábamos Si llegamos a 55 mil likes Digo 100% ¿Quién es? La única solución Es ir directamente Arte preguntárselo a él Ahora llega el gran momento ¡Alta! Dime, Natalia Te voy a hacer una pregunta ¡What! Hoy es día 17 Maximo Squad Y como ya sabéis Llevo absolutamente Toda la semana Dándoos pistas De un lanzamiento Increíble Os voy a poner El vídeo Del anuncio Oficial Esto pasó Hace unos meses El otro día Estaba caminando Con mi novia Por un supermercado Cuando de repente Vimos unas mascarillas Yo quiero esa mascarilla Así que cogimos Todas las mascarillas Que había Estábamos Súper contentos Subimos las escaleras Y fuimos corriendo Súper rápido A mi habitación Natalia Que guay Las mascarillas Yo me voy a poner Esta que tiene forma De panda Yo me voy a poner Esta que tiene forma De koala Aquí hay una de gatito También Y esta de cebra Sacamos las mascarillas Y... Uy Esto huele un poco mal Da igual Que seguro que están Súper chulas ¿Nos las ponemos? Bueno, vale Sí 3, 2, 1 What? Natalia Estas un poco fea ¿Tú te has visto? Se supone que eres un unicornio Y no tienes ni acuerno Bueno, se supone que tú eres un koala Y literalmente es que Soy un mono ¿Qué es esto? Y cuando nos vimos en el espejo Era peor de lo que pensábamos ¿Pero qué es esto? ¡Qué feo! ¡Parezco un mono! ¿Y esto se suponía Que era un maldito unicornio? ¿Y esto se suponía Que era un koala? Pensando que habíamos tenido Mala suerte Decidimos comprar Más mascarillas en internet Y al día siguiente Nos llegaron Un montón de cosas Estábamos súper ilusionados Con probarlo ¡Espera! Antes de todo Ponte esto ¿Qué? Ayuda por favor Empezamos a probarnos Las mascarillas Y a comparar La imagen del envase Y el resultado final ¿Y esto en teoría Es un unicornio? Yo creo que se puede hacer Muchísimo mejor La verdad es que sí Así que seguimos probando Los demás productos Está guay Pero podría estar mucho mejor Y el pintalabios No pinta Por eso Se puede hacer mucho mejor Los pintalabios están bien Pero podría estar Mucho mejor Se podía hacer mucho mejor Así que durante mucho tiempo Nos pusimos a pensar ¡Esto no lo traves, hombre! ¡Fuera! ¡Claro! ¡Se me acaba de ocurrir! Y después de muchos meses Ahora Llegaba el gran momento ¡Por qué no han llegado! ¡Qué locura, chavales! ¡Qué locura! Las cajas ¡Despierta! Cosmetics ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a abrir la caja! ¡Wow! ¡No cabrían! ¡Qué locura, chavales! ¡Qué locura! ¡Qué chuli! ¡Yo quiero probar ya! El primer producto son ¡Las mascarillas de la imagen! ¡Fijaros qué locura! Y para demostrar Que las nuestras Son las mejores Las abrimos Y nos quedaron brutales Como veis Mi mascarilla Sí se parece A la de la imagen Lo que difiere De esta mascarilla De las demás Es que el cuerno Es espectacular Salen por fuera Y todo Incluso las demás Las tienen aquí pegadas Y las mías Tienen las orejas De los huskies ¡Qué guay! Además las mascarillas Son hidratantes Naturales Y no llevan Absolutamente Nada artificial No contiene Ningún producto Con retinal Ni antiarrugas Es decir Que está hecho Totalmente Con cosas naturales Para vuestra piel ¡Wow, wow, wow! ¡Segro, Max! ¡Soy un unicornio! Pero eso No es todo Y el siguiente producto ¡Pack con tres bálsamos! Es un pack Con tres bálsamos Labiales De sandía Arándano Y fresa Yo he probado el de fresa Y el de sandía Y el de arándano A ver el de sandía ¡Wow! Está brutal Sabe igual A la chuche de sandía A ver el de fresa ¡Sabe a fresa! Y el de arándano ¡Wow! Son brutales Escúchame Es que pensaba Que iban a saber Mucho peor Pero es que literalmente Sabe a chuche Y te los hidrata un montón Mirad ¡Están buenísimos! Y para el final ¡Lo mejor! ¡Un centro de llanto! Contiene dos pintauñas Rosa Y lila Un gloss Para dilucir tus labios al máximo Una sombra de ojos Un montón de colores Que quedan brutales Un bálsamo Que tiene un sabor secreto Uñas postizas Que están súper chulas Y por último Pegatinas para las uñas Para decorar tus uñas Muchísimo más Arta Cosmetics Disponible en Amazon Y en tu tienda más cercana De Primor Lupe al máximo Con Arta Cosmetics Literalmente Fijaros en esta Auténtica locura De verdad Que orgulloso que estoy O sea Ningún influencer Tiene su propia marca De maquillaje En una tienda Física Tan grande Como ¡Primor! ¡Vaya! ¿Cómo que Primor? ¿Va a estar en el Primor? ¡Va a estar en el Primor! ¡Va a estar todo el maquillaje Físicamente en Primor! ¡Qué vacuna, chavales! ¡Qué vacuna! Literalmente De verdad Esto no lo tiene nadie Ninguna empresa Ha sacado su marca de maquillaje A una tienda Como Primor O sea Han confiado mucho 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 en nosotros De verdad Que el maquillaje Es una locura Y además ¡Es todo rosa! Así que de verdad Esto estará disponible A partir del día 22 Tanto en Amazon Que ya os dejaremos Los links Justamente por aquí Abajo Y también En todas las tiendas Físicas Más cercanas De vuestra casa De Primor ¡Qué fuerte! ¿Cómo que con quien estuve? Sí, sí Por la noche Bueno Estuvimos con un par de amigos ¿A ti ¿Qué te importa? ¿Seguro que estuviste con un par de amigos? Sí, sí Con un par de amigos ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Con amigos? Sí Estuve con amigos Claro Con amigos ¿Y dónde fuiste? Bueno ¿A ti qué te importa? No hace falta que me estés controlando todo el rato ¿No? Seguro que con dos amigos No tienes nada más Claro que sí Que yo estuve con unos pedazos de amigos Super, pero que super, super, super divertidos Con los cuales me divertí un montonazo Claro Y tú nunca me mentirías, ¿verdad? ¿Yo qué te voy a mentir, Natalia? Si yo te he dicho la verdad Y no me vas a ocultar nada, ¿no? Yo qué te voy a ocultar, Natalia Ya está, tío ¿Qué quieres que te diga, hija? Bueno, es que hay algo que me dice que me estás mintiendo ¡Ah! Ya sé por dónde vas Pero no me vas a sacar con quién estuve, ¿vale? Así que vete Así que estuviste con alguien Lo acabas de confirmar Así que vete Así que vete, Natalia Lo acabas de confirmar Yo ahora puedo estar con quien yo quiera ¿Lo entiendes? No ¿Lo entiendes? Claro que sí Claro que sí Claro que sí, Natalia No, no lo entiendes O sea, eres un hipócrita Hipócrita tú Que te vas con tu novio Y tú también te fuiste con tu novio Y me la trajiste a casa una semana Siempre, siempre, siempre Me la trajiste a casa una semana Me la trajiste a casa en las mismas excusas Le diste un beso delante mío Me robó el beso Y ahora te vas a arrepentir Por haberme mentido Sí, sí Vamos a ver cómo acabáis Vamos a llorar Todo lo que yo he dado yo por ti ¿Vale? ¡Qué menuda pringada, chavales! Es que es una menuda pringada, ¿eh, chavales? Pero una menuda pringada gigantesca Enarta se va a cagar Me va a decir con quién ha quedado sí o sí Y para ello voy a decirle a Guillebe Que ha quedado con Andreita Así los pongo en contra Y tenemos la pelea monumental en casa Mientras tanto Yo voy a seguir investigando Porque, acordaros Las chicas somos el FBI Y tenemos un sexto sentido Si algún hombre nos engaña Lo pillamos rápido Guille, 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 Guille Tengo noticias Guille, ¿qué haces? Guille, ¿qué haces? ¿Cómo haces eso? Es que en el libro de la diversión máximo Había un reto que... Era jugar a básquet Yo lo he completado De la manera más pro posible Y aparte Me estaba viendo el peluche de Max No podía fallar Da igual Que te tengo que contar una cosa Que vas a flipar Guille Guille, deja eso Lo dejaré cuando me digas alguna cosa importante ¿Quieres saber con quién quedó ayer harta? Vale ¿Lo has descubierto o qué? ¿Tú me subestimas? No, dime, dime, dime Tengo todo Verás Cuéntame La chica con lo que ha quedado harta Es Andreita Nuestra queridísima amiga Bueno, tuya Andreita Pero solo sabes 100%, 100%, 100%, 100%, 100% seguro Sí, no me fallan ¿Pero por qué el maldito cerdo de harta que hago a Andreita Si sabe que a mí me gusta? Pues Harta no es tan buen amigo como crees Él es un traidor Es como Judas Pues sabes qué Vamos a ir a hablar con Harta Y con Andreita Y ya hablaré yo en otro momento Vamos a ir a cantarle las 40 ¡Sí! 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 ¡Natalia! ¡Nos vamos! ¡Eh! ¡Lalalalalala! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mentiroso ¿Qué pasa? ¿No me tienes que contar nada? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa? Tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, tío? ¿Tú con quién has quedado, eh? ¿Yo con quién he quedado, Guilleve? Mira Ustedes de jate haciendo tonto Te comen la maldita Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tío, tranquilo ¿Por qué has quedado con Andreita? ¿Qué dices de Andreita? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te lo ha dicho? me ha dicho natalia que natalia lo sabe que yo he quedado con andreita natalia en serio tienes que vive que te está mintiendo no me está mintiendo me la creo claro que te está mintiendo no voy a quedar yo con andreita tío pues pues sabemos que es una rata sucia y que vas a todo lo que se mueve a lo mejor aparte alguien más nos lo ha podido decir que 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 pero a ver chavales como voy a quedar yo con andreita tío pues si has quedado con ella deja de hacerte el maldita tonto comentas todo y le das like a todo eso es público lo puedes ver ni le comento ni le doy like ni nada mira no se piensa que yo soy tonto ya la has traído muchas veces y para ponerla celosa seguro que has quedado con ella y que dices que lleve tío en serio te crees las mentiras de esta no es ninguna mentira ya la has traído cuatro veces así que ya no va a venir ni una más hablo calla para siempre pues me voy a callar porque yo no he quedado con la andreita así que fuera pero qué pesada que es natalia tío qué pesada que es que es mentira que yo no he quedado con andreita ahí hay más comeros su tacón mirad chicos coger el tacón de natalia por el tacón se supone que tenías que destrozar el tacón lo de natalia se resumen mentiras mentiras y más mentiras lo único que os pedo es que no olvidéis suscribiros al canal y darle un pedazo de like a este vídeo y con el tacón de natalia y esto que lo vea a mí medalla igual sabes que si él quiere guerra más tener ganas ¿sabes? hola ay cómo estás hola mi vida te salve menos yo también que bonito que bonito que bonito y si tienes un poco de tomate en la barbilla si eh bueno que tal mi colega como estas ahora estoy bien mi colega todo bien seguro seguro eh si ahora te ha quedado con una tía que? si ahora nuestro objetivo es ir a por harta y sacarle toda la información e investigar con quien ha quedado y a ti que te importa con quien ha quedado ey 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 baja los tonitos eh que me mira así que me mira así que me mira así si 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 REBORIDO 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 la mesa la mesa la mesa que me mareo yo también me mareo yo también me mareo tío no puede ser que nos estemos peleando todos los días ya tío es verdad si tenemos que hacer equipo ahora y estos dos se supone que me van a ayudar en teoría sí que me acabo de comer una pizza y me la revuelto tío yo también he comido una pizza mira tengo tomate vale ya lo tengo lo que tenemos que hacer es coger a harta lo suquestramos lo metemos una habitación lo atamos de manos y piernas y le pegamos si 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 tortura china tortura china tortura china ya veras como suelta la información ¿que le voy a quedar tortura china? que si que es una tecnica milenaria ancestral que usamos ya los antepasados si claro y que le vas a hacer el nudo del ya te como anda ya que no que es tu amigo que no que tienes que no pude permitir que esta un poco zumbado de la cabeza que este aceite de este era no con su pata ya Natalia pero es que se ha ido con otra tía harta mira Natalia que tiene razón y punto y pelota tenemos que ir ahí y liarla vale tortura china tortura que 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 está pasando ahí no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser voy a ver la cámara de seguridad no puede ser que se están colando como que tortura china se están colando chavales se están colando y Natalia y Varela se están colando me cago en la lista habrán venido a pegarme habrán venido a pegarme necesito todo mi equipo necesito todo mi equipo equipo vale chicos es bueno eh a ver eh eso 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 tenemos un serio problema Natalia, Guille y Varela eres no vi de Natalia se acaban de colar a la casa que dices que si 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 que me vamos a hacer reventarle la cabeza ahí te he visto ahí te he visto vamos a salir con la emoción soy el señor como se ganó ahora vamos a hacer un like vamos a reventarle es love y Sergio vamos a reventarle a Valeria vamos a reventarlo a Valeria a Valeria a Valeria a Valeria a Valeria a Valeria con eso con eso con eso con eso vamos a entrar a Valeria a Valeria ¿Dónde está? ¿Dónde está ese maldito payaso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí está! ¿Qué, payasos? ¿Qué os habéis colado aquí en la casa, eh? ¿Qué? ¿Qué me estás quedando tú, eh? ¿Qué me estás quedando tú? Lo único que te digo, Guillemés, es que no es Andreita ¿Qué? No es Andreita, la Teresa Blanco, mire la cabeza con quien es ella ¿Qué, Andreita? Me caso ¿Cuál puede ir con ellos? ¿Qué? 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 ¡No sabía! ¡No sabía! Si no sabía, si no es Andreita, me da igual Chavales, ¡A polaaaar! a a a a a a a Así que nada, si queréis más palizas ¡Vivir al máximo!